En cámara de seguridad quedó evidenciado el robo a un local dedicado a la fotografía ubicado en la carrera 19 con calle 50, donde un hombre ingresó al local y hurtó equipos de fotografía que estaban en el lugar. Sobre las 7 y media de la noche quedó el registro de una persona que ingresa al local y se lleva el computador y la cámara profesional que estaba en el local, elementos que están avaluados en más de 10 millones de pesos, según lo manifestado por la propietaria. Esto se dio luego de que su hermano, el encargado de cerrar el local, saliera a comer, momento que aprovechó esta persona para ingresar, haciéndole fuerza a la chapa que está en la parte baja de la puerta. Lamentablemente anoche vinieron a hacernos un robo, se nos llevaron lo que fueron los equipos fotográficos, nuestra cámara digital, el computador, donde teníamos todos los archivos digitales de todos nuestros clientes y pues desafortunadamente fue una persona que vino, abrió la puerta y se nos llevó los implementos de trabajo. Pues nosotros mirando las cámaras, registramos una persona que estuvo rondando tipo 7 y 15 de la noche y entró y hizo el robo a las 7 y 27 de la noche. La propietaria de Kiss Fotografía expresó su preocupación y tristeza frente a este hecho que la deja hoy sin las herramientas para desarrollar su actividad económica con la cual sostiene su hogar. Frente a este tema, la verdad es un tema muy complicado, aquí en Barracabermeja ha habido muchos hurtos, a mí hace más o menos aproximadamente 5 meses ya me habían robado mi bolso, la semana pasada inclusive vinieron acá también y se robaron los dos contadores del agua y pues anoche llamamos directamente a la policía, ellos vinieron, la verdad duraron por muchos 5 minutos, se dieron que estaban muy ocupados porque había ocasionado otro robo en otro lado. Que llamáramos hoy en la mañana al cuadrante, lo llamamos y lo que nos dijeron en el cuadrante fue que nos acercáramos a la Sijín y pusiéramos el denuncio. Asimismo hizo el llamado a las autoridades a ejercer más control en esta zona que en horas de la noche tiene poca iluminación.